Hablaban de cualquier padre menos de Julián. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Porque no la ponían los sábados, ¿no? Eso fue casi dos meses, o sea, todo fue intencional. Desde el día uno fue todo plan con maña. Julián Gil asegura que Marjorie solo lo usó para asegurar un futuro económico. Recientemente el actor hizo pública la noticia de que en sus manos tenía la sentencia final de un juez de la Ciudad de México, la cual dictaba que la única responsable de su menor descendiente era su madre. Sin embargo, hay asuntos que aún no le cuadran a Listrión. En este expediente, que tiene 245 páginas, no existe un solo motivo por el cual a Matías y a mí se nos arrebate el derecho de poder compartir juntos. Gil asegura que él ya tenía entendido qué iba a pasar con el destino de su hijo, pues fue precisamente la actriz quien se lo advirtió. Me lo dijo a mí en la cara, que ella iba a hacer lo que sea porque yo no esté con Matías, pero a la prensa le dice que ella nunca haría nada que me separe del niño. Sin embargo, subraya que la modelo no tiene los pantalones para ser sincera con ella ni con el público. Lo que pasa es que no tiene los pantalones de decirlo públicamente. Si lo dijera públicamente, de repente sería también más sencillo porque sería ella honesta con ella, honesta con el niño y honesta con la gente. En la misma, Julián enumeró todas las acusaciones que ha recibido por parte de la madre de su hijo y de la abogada. De narcotraficante, de drogadicto, de alcohólico, de violento, de secuestrar al niño, de tratar de envenenar, se me acusó de todo. No obstante, ahora que ya hay una sentencia definitiva y real, ambas guardan silencio. Que tienen una sentencia a su favor donde se me arrebató, tanto a mí como a Matías, la patria potestad, hacen silencio. Existen muchas causales que hacen que cualquiera de las dos partes pierda la patria potestad de un hijo. Por lo que Marjorie se agarra de la causal de abandono total al menor, a lo que Julián responde. No hubo un abandono, ojo. También hay que decir que yo me negué en varias ocasiones a ir al centro de convivencia porque para mí no era saludable, ni para mí ni para Matías. Ejemplo de ello es que el actor le suplicó en más de una ocasión poder ver al niño fuera de ese lugar, pues no era saludable para ninguna de las partes. Lo que se vivía adentro en mi relación con Matías no era saludable, lo dije miles de veces. Y yo le imploré a ella que me dijera dónde podía ir a ver al niño que no fuera allí. Fue precisamente en una de las primeras visitas al centro de convivencia que el actor salió destrozado, pues no era posible que Marjorie siguiera sometiéndolo a una visita de ese tipo. Que ella si quiere tanto a su hijo someta al niño a esto y la gente ha visto que si existe un abandono ha sido provocado por ella. Las primeras visitas... Resaltando todos los macabros planes que desde un inicio formó la originaria de Venezuela. Las primeras visitas al centro tribunal a mí se me establecieron los domingos a propósito, sabiendo que yo los domingos tenía que viajar a Estados Unidos a trabajar. Cabe resaltar que la decisión que tomó el juez con base en todas las acusaciones que realizó de Sousa en contra de Gil, si bien todos recordamos la orden de ADN que se interpuso cuando estaba latente, el escándalo de Gabriel Soto y Marjorie fue debido a ese detalle que la modelo aseguró que Gil había humillado a su propio hijo con ese proceso. Prueba a la que la madre de Matías accedió, que tenía que estar guardada hasta que Matías cumpliera 18 años. Yo como padre, que la señora me diga, yo sí quiero hacerme la prueba ADN, pero quiero que estés en un cajón resguardada por el tribunal hasta que el niño tenga 18 años. Pero fue esa petición de Marjorie la que hizo dudar al actor de su paternidad, que es él quien responde. Yo nunca dudé, lo que pasa es que también hay que cuidar la integridad de mi hijo, que se decía que el hijo era de cualquier persona menos de Julián Gil. Durante la entrevista, Julián Gil se atrevió a decir que Marjorie planeó todo desde un inicio hasta el embarazarse. Y me atrevo a apostar, esto está pensado, inclusive antes del nacimiento de Matías, y es fuerte lo que estoy diciendo. Señalando que si la actriz quería quedarse con su hijo, hubiera buscado otro tipo de sistema para embarazarse. Si ella quería tener a Matías para ella sola, me lo hubiese dicho, o hubiese buscado cualquier otro tipo de sistema para poder ser mamá. Sin embargo, sentencia que todo este plan es completamente fabricado y que justo ahora se da cuenta. Esto es un caso totalmente fabricado, hoy lo entiendo, hoy entiendo muchísimas cosas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.